bueno pues seguimos con el buey el segundo violín espero que les sirva esta es mi versión y pues bueno no es una versión absoluta como les digo en el mundo del folklore pues uno agarra las cosas de oído y pues esa percepción cambia dependiendo el músico ahora sí que aquí les va mi versión este es el segundo dibujo como les digo del buey es una serie de zonas mayaritas que vamos a ir viendo entonces sería en re espero se capte bien con estas dos cámaras y bueno esa sería nuestra primera frase y en el segundo violín para que vaya activo con el primero ese es el primer violín segundo violín ok entonces sería desde él la re pa si re pa 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 mi 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 pa la re pa si pa 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 mi 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 re 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 otra vez sigue esa frase sigue esa frase eh porque el primer violín va a ir bueno para no confundirlos chequenlo por favor ahí deje el tutorial eh ustedes mismos pueden checar que pues se embona perfectamente no entonces venimos desde acá entonces esa frase sería desde el re hacia arriba 3, 4, 3, 4 no no aunque hay entonces ahí está otra vez esa frase 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego sigue otra frase. Es un poco rarita mis queridos amigos, pero embona muy bien como les digo. Hasta el fa o qué? Ok, desde el Fa brincamos al Do Otra vez Re, Fa, Mi, Fa, Sol, La Sol, Sostenido, La, Si, Do Si, Do, Re Mi, Re, Mi, Fa Do Esa es Dos veces y la siguiente vamos a echar otra figura Otra vez Sol sostenido Do, Si, La, Sol, La, Si, Do Sol, La, Sol, La, Si, Do Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do Ok, venimos así de Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do Hasta ahí Va de nuevo otra vez la frase Do, Si, Do Hasta aquí Pueden checar ustedes las versiones Pero hasta ahí llegamos Entonces ya vamos a embotnar con esta frase Ok, ok, si se escucha un poquito rarito Pero créanme que embona muy bien Ok, la frase va así Re, Mi, Fa, Mi, Re, Fa, Sol, La, Sol, La, Mi Ok Otra vez, otra vez Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol Si ven que doy esas ligaduras Re, son dos notas por arco Empezando hacia arriba Se fijaron en embotar bien Esa es la frase De, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Mi Ok De, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Mi La, Mi Yo esas notas las encuentro bien Aquí empieza otra frase Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Mi, Re, Do, Si Re, Do, Si, La, Fa Re, Do, Si, La, Fa Para los que quieren acabar rápido Para los que no, nos tratamos un poquito más Ahí les va otra vez ¿Se fijaron? Otra vez Es muy importante Es el La, Mi, Fa, Fa, Mi, Re Mi, Fa, Mi, Re, Do Mi, Re, Do, Si Re, Do, Si, La, Fa Otra vez Lenta Eso sería todo No, mis queridos amigos Vamos a hacer esa frase Que esa es difícil también Re, Fa, Mi, Fa La, Sol, La, Fa Re, Fa, Mi, Fa La, Sol, La, Fa Ok, va de nuevo Desde ahí donde estamos Y a dar vueltas otra vez Ahí les va la parte del wave Lo más recomendable es que ahí se meta No sé si en la primera vuelta o segunda vuelta Como les digo Depende de las versiones Pero bueno Ahí das en el wave Si quieren hacerlo con el primero Pues bueno También hacerle una segunda Yo pienso que es mejor un violino Y cacharlo No Final Así que espero que les haya servido este segundo violín del wave Y nos vemos en la majagua Primer violín la próxima semana Muchas gracias Y si gustan apoyar este canal Pues ya saben que hacer Hasta luego Es una mujer bonita ¡Gracias! ¡Gracias!